Siete personas relacionadas con grupos terroristas han sido detenidas este mes en Francia por la Dirección General de la Seguridad Interior. Así lo aseguró el ministro del Interior francés Bernard Casneuve durante el encuentro hoy en París con su homólogo alemán Thomas de Maciér. Es claro que con el flujo de gente que llega y la cercanía geográfica de los países de Oriente Medio es mucho mejor para nuestros estados si cooperamos más en Europa, afirmó el ministro del Interior alemán. Actualmente hay muchas críticas con respecto a Europa y si es útil el hecho de estar juntos. Cuando se trata de nuestra seguridad, Europa aporta un valor añadido. Ese es el mensaje que mandamos desde aquí. El ministro del Interior francés recordó igualmente la importancia para los países de la Unión Europea de Trabajar Unidos. Las diferentes bases de datos se deben poder intercambiar, es decir, deben estar interconectadas. Es necesario que la policía y los agentes que están en el terreno trabajen con una interfaz que permita el acceso a todos los archivos nacionales y europeos para llevar a cabo los controles necesarios para nuestra seguridad. Kasnav dijo además que el número de personas vinculadas a grupos terroristas y detenidas en los primeros seis meses de este año en Francia es equivalente al de todo el año 2015. Gracias. Gracias. Gracias.